Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en la Burlington Ya saben que esta es una bodegota mis amigas, que tienen llena de mercancía El ruido retumba aquí más, así que disculpen todo el ruido que se escucha, ¿ok? Como si en mis otros videos no se escuchara el ruido, ¿verdad? Ok, vamos a empezar aquí con esta de Madding Girl, 20 dolaritos es lo que nos están pidiendo por ella Trae su monedero, su correa amplia, es así y tiene cierre en la parte de arriba Súper pequeñita y bien preciosa Anne Klein, ya rebajada, era de 23, la tienen por 18, 39 Cierra el centro y dos compartimentos con botones a los lados Estas negras que son, veo bastantes de ellas Son Beverly Hills Polo Salen en 20 dólares Con muchísimo compartimento, tiene este del frente, este de aquí, este otro de acá Otro aquí en la parte trasera Otro ahí, otro allá Por todas partes Esta ya la miramos el otro día, ¿verdad? Sí, ya me acordé de ti Está en 40 dólares Y tenemos una encuesta aquí de 30 Este solamente abre con un botón ahí Cierra el centro, dos compartimentos a los lados Una de Steve Madden Sale a 40 Tiene este pouch aquí dentro Aquí tiene los anillitos Pero, ¿qué correa se usará la misma? Tal vez esta misma que tiene aquí Porque no siento ninguna otra correa Aquí dentro Es la única que trae Steve Madden En plateado 30 dólares por esta Tiene monedero Vean esta cadenota Que está pesadita Esta tiene correa media brillosita Y abre de aquí solamente con unos imágenes Es así Está un poquito diferente Aquí está una en rosadito De la marca Madden Girl Con bastante brillo Tiene su monedera así Vean todos estos brillos que tiene ahí Salen 20 Compartimento ahí y ahí Pequeña crossbody Petsy Johnson mochilita Esta es de 35 dólares Las correas regulares de la parte trasera Tiene corazones todo alrededor Está bonita Y aquí las tienen en este otro color Por el mismo precio A ver las correas Sí, es exactamente la misma cosa Aquí tienen la misma bolsita Como la que les enseñé en plateado Pero toda negra Es exactamente la misma cosa 30 dólares Y aquí andamos en la sección de carteritas Pero colgaron algunas crossbody aquí Esta es como la Petsy Johnson Como la mochilita que les acabé de enseñar Nada más Esta es crossbody 23 dólares La empresa original de ella 78 Bastante diferencia en el precio Yes Que es así Esta sale A 20 Aquí tienen otra Que es muñequera también de la marca Yes 23 dólares Por esta Y ya saben cómo son de la parte de adentro Espacio para tarjetas ahí Y tienen estos espacios aquí Todo lo que encontré aquí Son panditas en llaveritos 1.99 Están súper baratos A mi nena le encantan los pandas Qué bello Quiero enseñar las chamarritas tan pequeñitas Que están llegando Vean esta preciosura 13 dólares por ella Es en 2T Es como un rompevientos para bebita Qué hermoso Y aquí tienen esta otra chamarrita Tiene corazoncito aquí en el 7 Y sale en 20 dólares La marca de ella Es Kenzie Ven qué bella Cómo se van a mirar las princesas En rosadito DKNY Bien calientita Y de adentro No, no es así Es regular Esta sale en 30 dólares Creo que esta es la misma Y aquí tienen otra También de la marca DKNY Esta parece que no la tienen En tamaño pequeño Solamente del 4 para arriba Calientita de la parte de adentro Pero solamente el gorrito es así El resto de la chamarrita Es regular Tiene ahí su DKNY ahí Como les digo Salen 35 dólares Precio original de ella Vamos a ver cuánto les hubiera costado En la tienda 120 Me voy para atrás Otra más ligerita De la marca DKNY Este es en tamaño 5 20 dólares Sale esta Y esta sí es calientita Toda de la parte de adentro Vean esta Tiene aquí para ponerle su nombre Y que no les vuelen la chamarra En la escuela Precio original de esta 110 dólares Esta es diferente ¿Verdad? Sí es un poco más ligerita Que la primera que les enseñé 20 dólares por esta DKNY Suavecito el material De la parte de adentro Con cinturita Bien bella Está en floreadito 14 dólares Y es en tamaño 5 La marca Es Penelope MAC Y aquí tienen otra Kenzie Con su cinto Esta sale A 25 dólares Del 5 al 6 De mini 25 dólares Tamaño 5 Y es Regular De la parte de adentro No tiene borrellito A ver Estas rojas No son rojas Son fuchsia Del 12 al 14 Es el tamaño Tommy Hope Figure Precio original de ellas 120 dólares Tiene brillitos aquí Y esta sale A 35 dólares Que bonita Me gusta el color Y a ver esta otra Que viene con su bolsita 22 dólares por ella Y es Riley & James Juicy Couture Con cinto también 30 dólares por esta De adentro es así Con su gorrito El gorrito lo malo Que no se les quita Estas DKNY negra De 35 dólares Para mandar a los nenes Y a las nenas Bien calientitos A la escuela Están sacando mercancía De la parte trasera Y está este vestidito En rojo La tela Se siente gruesa Es de 30 dólares La marca Es Jessica Howard Me gusta el vuelo Que tiene aquí En la parte de abajo Es como tela Como de suéter Saquito En 20 dólares De la marca Calvin Este está ligerito Nada grueso Precio original de él Era de 40 dólares Otro vestido De Signature En 20 dólares Este es en tamaño grande Tela fresca Estos dos son iguales DKNY En tamaño extra pequeño Sale a 25 dólares Este es tamaño 2 Es así en rojo Calvin De 35 Este tiene vuelo aquí En la parte de abajo Y es tamaño 4 Este de nene Sale solamente 20 dólares Amarillo Siento como que Estos vestiditos Llegan mucho aquí De 25 dólares De la marca Tommy Hilfiger Y el último Es de 20 dólares Que es así Y con vuelo En la parte de abajo La tela es súper Pero súper delgadita Vamos a buscar Calzoncitos Porque trae un cargo 13 dólares Por 5 de la marca Spider Reebok Tanguita En solamente 12 dólares Aquí tienen Tops O bras De 10 dólares Por esto Son 2 de la marca Calvin Marca Carrie Amber En 8 dólares Estos se sienten delgaditos Pero creo que sí Marcarían Estos DKNY Estos no Estos no Estos súper delgaditos Estos son de los que No van a marcar Para nada 9 dólares Por estos US Polo En 18 Por 6 calzones Esto que les enseñé Es en tamaño mediano Estos Juicy Están muy bonitos Y también son de los que No marcan 9 dólares Por 3 En tamaño pequeño BCBG Por 11 De encaje Y son 4 5 de ellos De la marca Nautica En 11 dólares Estos creo que son Como tamaño Mediano Se me hacen como Que se miran Muy grandotes Otros de Tommy Hilfiger En 10 dólares Por 3 calzoncitos Uno de cada color Prima Valentina Igual Creo que son los que No marcan En 9 dólares A ver estos O son los mismos Juicy Me gustaron otra vez Boy Shorts En tamaño mediano De esta marca Cinema En 10 dólares Esta es como Tela que estira No es de algodón Lady Princess En 11 dólares Por estos Con encaje En la parte trasera Y así de la parte Del frente Calvin Boy Shorts Solamente 2 Nada más que Saben que Les voy a deber El precio en estos Porque no lo tienen En edredones Siento como que Tienen muy Pero muy poquito Siempre los edredones Que yo compro Los compro en Ross Siento que tienen Como también Más selección Este es de nene 5 piezas Es king size Y está rebajado Ya a 52.49 En este hermoso color Esta que está aquí Atrás de mí También está muy bella Es en tamaño King De Cerda Y esta No sale Sale yo creo gratis Porque no tiene el precio Por ninguna parte Ya le di la vuelta Por todos lados A ver En tamaño Twin Para las camas De nuestros pequeños 15 dólares Súper barata Bien bonita A mi nene Le encantaban Estas caricaturitas Bueno A mí también En queen 8 piezas De esta marca Willa Home En tamaño queen En tamaño queen 40 dólares Floreaditas Así se va a mirar Su cama Aquí tienen otra Floreadita Que se va a mirar Así De nene Lepore Son 4 piezas Y sale En 40 dólares Wendy bellísimo Es la marca 30 dólares Es tamaño Twin XL Así que va a ser Un poquito más grande Que el twin 5 piezas Este que dice París 8 piezas Tamaño queen En 40 Tamaño king Verdecita Creo que este Es doble vista ¿No? Quiero decir Que sí A ver Déjenle Leo Creo que me inventé Lo de doble vista Es de 40 dólares Y es la misma marca Willa Home En 40 dólares Tamaño queen Sí Definitivamente Tienen más selección Allá Ok Vámonos Vean que hermoso Los tapetitos Este sale A 8 dólares Todo para Fall 11 dólares Y este Con mi flor favorita En 9 dólares Está bien pesadito Eso es Relojitos En 15 Mis amigas Yo creo que este video Se los voy a subir Un poquito tarde Porque sí Tengo muchos Pero muchos Mandados Andale Que hacer el día de hoy Así que voy a andar Ocupada durante el día Pero de que les pongo el video Se los pongo Ok Ya llegando a casa Me pongo y lo edito Y rapidito lo subo 6 dólares 6 dólares por este En estos días Mi internet Cómo me he estado fallando Por eso es que han estado Llegando un poquito Más tarde los videos 10 dólares por este Ven qué bonito Tiene 3 cuadritos Iba de pasar Y que voy mirando Que tienen Precio rojo 27.69 Por las lamparitas Una es así Y la otra así Como que esa siento Que le cambiaron La parte de arriba Y estas bellezas Vean nada más 35 dólares por esta Ok mis bellas amigos Y amigas Nos vamos Que el eterno Me los bendiga Gracias por siempre Acompañarme Aquí nos vamos a ir mirando A cositas en la línea Ok Pero me despido ya Que el eterno Me los cuide siempre Y me los bendiga 20 dólares por este A ver Sugar Pop Ya no les voy a decir Adiós al rato Ok 10 dólares por este Como quien dice Les voy a dar el cortón Y listo Iba agarrar ese Pero aquí lo tienen En la parte de arriba Este sale En 15 dólares Este siempre me gusta Por la botellita Que tiene Este ya lo miramos ¿Verdad? De Britney Spears En 20 Shock seca En 20 También Estos son 100 mililitros Así que va a ser El grande Wrinkle Repair Nos repara las arruguitas Mis amigas En 5 dólares Lentecitos De la marca Tahari Jessica Simpson Tienen de Hostel De todos Estos salen en 10 dólares Aumento de 2.5 10 dólares En 2 El aumento 2.00 10 dólares Los de Pepsi Están más bonitos Y si los encontramos Y si los encontramos De repente ¿Ok? Ganan un poquito De todo Pens para el cabello 6 dólares Para el aliento En 5 Rastrillos Cepillos Esponjitas Para hacer blend Del maquillaje Rebajadas a 3.50 ¡Uh! Manos de mantequilla Listo Pantuflitas Calcetines Los del Chucky Son un puño De calcetines En 5 dólares Y las pantuflitas Ya saben ¡Ah! Los de la marca Bebé Están bellos Son de Bebita 5 dólares Por estas ¡Ven que hermosas! Cajitas como de regalo Para Baby Shower 13 dólares Ya viene todo el conjunto O sea Todas esas piezas Incluidas Y tienen otro De la marca Jordan Para sostener Nuestro celular ¡Ay! Muy sparkly ¡Ven eso! Este sale A7 Cargadores Cases para el celular Bocinas Un poquito de todo Pero ¿Saben qué? Les voy a ser honestas Siento que los cargadores De aquí Como que no son muy buenos Les recomendaría mejor Que los compraran En Amazon Porque creo que salen mejor En este Con brillitos En 5 dólares Hay que decirles la verdad Para que echarles mentiras En moradito Este sale en A 4 dólares Y a ver si llegaron más Y a ver si llegaron más Porque el otro día Tenían de diferentes Nada más que creo que no han llegado más ya Ahí escucho que viene alguien detrás de mí Y yo bien lenta caminando para llegar al frente Parece que aquí tienen otro en negro Y es de 4 Y es de 5 dólares Y es de 5 dólares por este Y es para sostener su celular Ya saben que siempre que estamos comiendo A veces con el celular en la mesa Bueno cuando lo dejan a uno comer solo iPhone 13 Max Pro Rebajado a 5.9 Este case está muy bonito Me relaja ese color 7 dólares Y es para un iPhone 13 Max Pro